Oye, ¿conocen esa canción por acá? Dice así Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que siempre en tierra mala lo supe sembrar Pero ahora es que siempre, mi Dios, me lo enseño todo Entonces eres tierra mala porque no nació El amor que yo soñé nunca floreció Esa canción fue Esto ha incluido en la primera producción en vivo de Wander Manuel Se llama Tierra Mala y dice así Oye Tierra Mala Para que desear tus besos y tus labios son de él Porque soñar un amor que lo hiciste en ti Porque enviar en la espera al ser de algo que ella muere Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Si, si Siempre semillas de amor en tus males de limpie La cuide con ilusión rodeándola de cariño Y alguien sembró la pasión que acabó lo bonito Pero recibí el amor que no se lo hizo Pero recibí dolor porque nacieron espinos Sí, si Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que siempre en tierra mala no sube sembrar Pero aunque siempre vienes me vencer y yo todo Y entonces eres tierra mala porque no nació En el amor que yo soñé y me afloreció En el amor que yo soñé y me afloreció En el amor que yo soñé y me afloreció En el amor que yo soñé y me afloreció En el amor que yo soñé y me afloreció En el amor que yo soñé y me afloreció En el amor que yo soñé y me afloreció En el amor que yo soñé y me afloreció En el amor que yo soñé y me afloreció En el amor que yo soñé y me afloreció En el amor que yo soñé y me afloreció En el amor que yo soñé y me afloreció